¿Qué tal a todos nuestros seguidores de Bericú? Yo soy Zuni y hoy estoy muy emocionada porque de nuevo estoy aquí con un gran músico que con motivo de su nuevo sencillo y video llamado Voy a tu ciudad Hoy tengo el gusto de estar con una enorme banda de metal, de heavy metal nacional que se llama Agora. ¿Qué tal Lalo, ser baterista? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Zuni? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, como tú dices hace mucho que no nos veíamos pero contento de podernos volver a juntar y siempre muy agradecido por el espacio de veras te lo valoro mucho Excelente, gracias. Pues oye, sé que el motivo de esta entrevista es por este nuevo sencillo que están estrenando, Voy a tu ciudad es un cover ¿Por qué Agora se decide grabar esta canción de la banda española Banzai? Bien, todo viene a raíz de que se logra hacer el contacto con la disquera de Fish Factory allá en España, de hecho es una disquera que radica en Madrid y pues, ¿cómo decirlo? Bueno, tú sabes que ya llevamos dando lata un rato acá en México hemos tenido la posibilidad de estar en Rock al Parque en Honduras, en Estados Unidos pero creo que siempre nos hemos quedado nosotros con la espinita de poder llevar la banda a otro lado, la verdad y no te podría decir que ya hemos hecho todo en México porque no, siempre se podrá hacer algo más es un país enorme, con mucho público pero sí creemos que tenemos que digo, no tengo 15 años, ¿no? ni la banda, ¿no? Entonces, estamos queriendo hacer esta apuesta por tratar de empezar a abrir otros mercados ya de una forma más formal ¿Por qué de esta forma? Porque, digamos, la opción de poder ir a España o a Europa siempre ha estado pero nunca hemos pensado en simplemente ir y tocar en un bar de Nueva Zelanda y pues se acabó y las bandas hacen una inversión estúpida para llegar, ¿no? Y tal vez no trasciende como tal, ¿no? y la idea de ahora está siendo como hacerlo como estructurado entonces, este, un buen camino que lo sugirieron en la disquera española es entremos con un cover entremos con un cover de una banda que yo te soy sincero, este, Zuni la verdad, yo no topaba la banda yo no la topaba y conforme ya son los dos, no le digas a nadie este, la neta conforme nos han ido reseñando los medios españoles y hemos empezado a recibir todo este feedback de allá allá sí pues sí es de nicho, ¿no? pensemos un transmetal pensemos algo así o sea, en esa línea, ¿no? entonces, este pues bueno, te das cuenta que sí fue una buena idea el que esté Chino Banzai el vocal original quien grabó esa rola sirve mucho nos, nos la verdad es un honor es que que lo haya aceptado porque la neta pues sí te soy sincero la rola a la hora que no topabas y no palpabas la importancia que tiene allá en España el grupo pues nos dimos muchas libertades de moverle a la rola tal vez si hubiéramos estado conscientes de lo que es allá tal vez nos lo hubiéramos pensado más ¿no? pero lo hicimos y le gustó cosa que que me da mucho gusto y por otro lado involucraron la disquera hizo la gestión para poder meter a Jorge Salán que es un un guitarro de los de los tops allá en España y le entró de hecho tuvimos chance de estar con él en Torreón ahorita la semana pasada él viene con Mago de Oz este y nos comentó de la canción y y pues nos da mucho gusto que esté teniendo esa respuesta por parte de la gente de allá ¿no? entonces y al final pues tú sabes que ahorita es mucho más fácil sacar las métricas de todo ¿no? entonces este pensemos que España era el cuarto quinto país que consumía agora y a raíz de este de este cover ya se subió al tercer ¿no? entonces el tercer lugar entonces dices bueno está está pasando algo ¿no? no es que se estén cayendo las redes pero sí están pasando y y algo pues también que que dentro de la estrategia que estamos tratando de manejar es ahorita tratarlo de mantener lo más orgánico posible ¿no? lo que son los streams lo que son las escuchas todo todo este tratarlo de salvo las pautas de los pre-saves todo lo demás está siendo orgánico por el momento y y me encanta ver o sea estamos monitoreando qué está pasando con la canción ¿no? y este y uno pues ver que España se subió al tercer lugar y dos que la canción no deja de escucharse pues entonces este va va a su ritmo pero está creciendo entonces eso la verdad me da me da mucho gusto y bueno le di una vueltota a tu pregunta pero no te preocupes de aquí salen varias era muy amplio pero pero el tema es que si porque un cover justamente por este fenómeno o sea abrir un camino por allá sí de hecho bueno como nos asinceremos hace un momento yo tampoco la había escuchado digo ya ya escuché la de ustedes ya escuché escuché el original porque tenía que saber de qué estábamos hablando y pues a lo que se ve es todo un himno en España ¿no? o sea es una canción que realmente como músico me imagino que te envuelve por la temática y me imagino que también a los seguidores los va a envolver porque realmente la letra es conecta y hacer esta invitación del vocalista de la banda Banzai y de Jorge que exactamente es el guitarrista de Mago 2 pues son dos mancuernas fuertísimas con ustedes ¿no? y que aunque aunque digas pues que se escucha así como con cambios digo yo creo que se escucha más empática a la época actual ¿no? entonces también grabaron un video no sé si ya se estrenó o está por estrenarse el sencillo ¿qué expectativa tienen? o sea ya sabemos lo que quiere la banda pero ¿qué esperan del público? muchas gracias Uri pues mira hicimos me gustaría que se entendiera que es un behind the scenes no es un video formal tiene un video formal no de esta rola sino de algo más es un behind the scenes pero este justamente aparece en Jorge aparece Chino Bansai y está la banda haciendo el rock and roll ¿no? y muchas tomas de estudio este este video sale me parece la próxima semana se libera pero que la banda entienda que es un behind the scenes no es toda esta producción así brutal viene otro un poquito más adelante que va de la mano con con el lanzamiento allá en España ahorita si quieres retomamos eso pero pero si se hizo el footage de lo que se pudo ahorita la tecnología te permite poder trabajar con quien quieras en cualquier lugar del mundo ¿no? y este y creo que quedó lo vuelvo a la misma palabra que flojera ¿no? pero este lo más orgánico posible quedó y este digo es de estos experimentos que dices bueno ¿por qué no? ¿no? o sea y creo que está 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 funcionando y qué bueno me da me da gusto y y te digo al final la meta principal de Agora es tocar allá irse allá un rato y este y si este es el primer paso me encanta y este creo que quedó un trabajo digno como tú dices quisimos traer la rola un poquito más para acá porque ya si le echas cuentas ya son cuarenta y tantos años de que esta rola ¿no? y este entonces pero la idea es abrir la brecha y y sobre todo pues bueno no sé este te lo cuento a principios de año estuvimos con Gamma Rey este y en la movida y así te lo cuento como si fueras parte de la banda o sea la movida mucho de la banda fue para poder hablar con el manager de Gamma Rey para tratar de empezar a abrir caminos en Alemania y cosas así entonces digo estamos tratando de hacer los movimientos estructurales para que la banda pueda trabajar allá de una manera un poquito más este más más cimentada ¿no? este no tan a la aventura europea si va a haber aventura si va a haber mucha cerveza pero al mismo tiempo va a haber este va a haber un plan de por medio si me explico entonces este la mira mucho de ahora es irse para allá un rato este bueno no un rato me refiero a hacer estadía sino si tratar de empezar a entrar a esos circuitos y este y tratar de buscar también en algún momento festivales ¿no? este a mí me da mucho gusto todas las bandas nacionales que ya se han ido a tanto festival y pues si te soy sincero este nos hace falta o sea a nosotros nos hace falta tenerlo en el currículum eso algo que yo hablo mucho con tanto con con las bandas con las que comparte ese escenario mexicanas así como con las bandas nuevas que grabo en el estudio no hay una fórmula para lograr las cosas en esta carrera tú lo sabes o sea este son caminos bien diferentes entonces estamos tratando de hacer nuestras mezclas nuestras fórmulas para poder este lograr ese resultado pero si te puedo decir que la la obsesión de ahora es tratar de internacionalizar al grupo ¿no? y yo creo que digo de una manera muy madura y tiene que ver la trayectoria que tienen pues que ya no son unos chavitos que se van a la aventura que quieren realmente como dices tener algo pero no algo para nada más que quede y ya o sea como un recuerdo ya sino que la banda sea consumida en su totalidad ¿no? desde lo que ya está grabado hasta lo que va a venir en un futuro y digo nunca había tenido una una respuesta tan tan futurista o sea con una planeación de una banda que se va digo porque he visto y ahorita que están los festivales en Europa de repente ves las bandas que ya se están moviendo y he ido y he visto pero nunca había escuchado pues con este trabajarlo desde una manera tan pues tan de fondo ¿no? eso está padrísimo y muchas gracias y pues sí le digo la diversión tiene que ser a pesar de que ya estamos grandes somos unos chavitos metaleros locales que queremos divertirnos unos neces claro que sí y allá este en Europa en Alemania pues las cervezas están deliciosas oye entonces ¿por qué nuestros seguidores de Bericú tienen que escuchar esta canción voy a tus ciudadanos porque bien creo que es una rola si te diría vamos a ando muy sincero tal vez son las cuatro copas de vino que me eché antes pero bueno este no necesito me eché dos pero yo creo que una es una rola diferente diferente porque cuando te acoplas a otro a otra banda a otras ideas pues de entrada la lírica ¿no? la rola habla es mucho más directa usa usa palabras que yo no no hubiera usado tal vez ¿no? y este las melodías son distintas los arreglos son distintos es un arreglo mucho más metalero este pero está como decirte creo que es una rola más relajada de ahora si me explico o sea es una versión de ahora más relajada y yo siempre he sentido que cada vez que hacemos un cover el cover trasciende de alguna manera en nuestra forma de pensar nosotros tuvimos el honor de hacerle un cover a una nos invitaron al tributo internacional así le llamaron al tributo internacional de Kraken que es una banda colombiana ahí hicimos la rola que se llama Revolución y esa rola nos cambió el sonido o sea fue una rola previa a hacer un disco que hicimos que se llamó Regresa al Vértigo ok y este después nos invitaron a hacer una una rola un cover de Ángeles del Infierno de Maldito sea tu nombre ok también nos modificó en algo el sonido ahora que estamos haciéndolo de Bansai y estoy seguro que algo se nos va a quedar por ahí este porque te reta de una manera diferente este tratas de procesar tu música diferente entonces yo diría a la gente porque habría que escucharlo es un agora diferente es un agora relajado este es un agora buscando nuevas opciones ¿no? y y no va a ser este agora tan matemático si lo y no y mira y mira que te lo digo desde toda la siendo lo más humilde posible porque ahorita oyes bandas como BCT o Glassman eso sí eso sí eso sí estudiaron ¿no? sí con bandas mexicanas de alto nivel este progre pero dentro de nuestro mundo dentro de nuestra creación musical este creo que es un agora más relajado entonces que la escuchen es una rola divertida y este y la verdad yo también te diría creo que es una rola que puede conectar hablaba ahorita con un amigo con el que me echan las copitas de vino este él él conoce me conoce desde la secundaria al guitarrista y a mí nos conoce desde chiquitos ¿no? y nos dice a mí se me hace que puede conectar con otro tipo de rock and rollero yo también lo creo yo también creo que habla de otra es otro mood de canción entonces que lo escuchen porque es un buen experimento y este y bueno esperemos que habrá brecha por allá ¿no? yo creo que sí yo creo que está muy bien muy bien pensado y va a funcionar oye Lalo pues aparte del sencillo ¿en qué están trabajando? pues mira el viaje obviamente el viaje pero está perfecto no así pues mira te digo de entrada sí internacionalizar no nada más estamos hablando de España estamos tratando de hablar de otras zonas pero hasta que no esté más cerradito pues ahora sí que hablaré de hablaremos de eso pero estamos tratando de irnos o sea de movernos ¿no? hay cosas en México si está por ahí Mérida está Cautitlanizcali viene un concierto muy fuerte a fines de año ya se enterarán o sea aquí no es que estemos olvidando trabajar acá pero sí traemos la mente en otras cosas y algo algo que ha pasado nosotros íbamos íbamos a tener un festival que se llamaba Coloso y el Coloso pasó el Coloso no pasó se canceló y creo que eso fue un reset para la banda o sea este tema que tú percibes de que estamos tratando de estructurar creo que fue muy positivo ese golpe de realidad fue muy positivo para la banda para decir bueno y ahora para dónde nos movemos qué hacemos no tienes nada comprado reinvéntate y este y dentro de eso sí pues he tratado de estar hemos estado entrando a cursos hemos estado hablando con gente del medio pero de este nuevo medio ahora así como otras bandas fue parte de la generación este nos tocó ser esta generación híbrida donde todavía era análogo y de pronto todo se convirtió en digital y todo se consume más rápido pero si tú te quedaste con cómo trabajaba la era análoga era más lenta ¿no? o sea sacabas un disco y tenías cuatro años para reestructurar los planes y sacar y ahora es una vorágine ¿no? es entonces todos estos especialistas con los que hablas estos cursos que tomas te hablan de que todo tiene que estar pasando al mismo tiempo o sea te estás saliendo a tocar estás organizando una gira y estás componiendo claro estás sacando nueva merch y estás lanzando sencillos y que nuevo video entonces es se convierte si antes yo consideraba que ser músico era o de una banda era un trabajo de 24 horas pues le estoy teniendo que robar o estoy teniendo que inventar cuatro horas extras al día porque cambió está cambiando mucho la dinámica entonces yo te podría decir que además de estar teniendo las miras para afuera este yo siento que por como estamos trabajando ya entramos en esta ruedita de que la banda va a poder estar generando música sacando música siempre con tu control de calidad ¿no? porque no eres McDonald's ¿no? o sea necesitas tener este 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 criterio de decir esta rola no va ¿no? ok pero si poder estar trabajando sencillos poder estar trabajando un EP estar viendo tener estar apoyada por videos pero que te caiga el 20 de ese ritmo de trabajo cuando llevas 20 trabajando diferente es un tema o sea la edad pero tú tienes 15 ¿no? pero eso es un tema es un tema este atender las redes sociales también ¿no? decías que hueva o sea yo que tengo que o sea si quieres ser parte del juego si tienes que empezar a entenderlo este hablaba de hecho con la gente de 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 una gama más amplia y espero nos dé para poder poner y retomar ciertas cosas que creo que se perdieron después de la pandemia o sea te puedo decir que que como ahora ese es mi parecer y de mi compadrito Manuel Vázquez el guitarro después de la pandemia algo pasó pero si percibimos que se o sea el estándar de nosotros la posición que se tenía bajo y pues lo digo muy muy en serio vamos vamos por recuperarlos aquí lo importante es que ya supieron y ahora hay que trabajar o no no queda más exacto oye Lalo pues excelente exacto excelente pues a mí me dio me da muchísimo gusto estar aquí contigo espero que nuestros seguidores de Vericú estén muy al pendiente de de Ágora del sencillo de lo que sigue con la banda no sé tú quieres este decirles algo a ellos pues antes que me haga muchísimas gracias te agradezco el espacio como siempre me da mucho gusto platicar contigo y que estén pendientes va a estar va a salir el Vigén de Sins ahí en YouTube este vamos a estar avisando en redes viene nueva música este y vienen noticias bien padres o sea te digo estamos estamos con la la mente muy clara de que queremos hacer nuevas cosas y llegar a otros horizontes entonces pues ten pendientes y denle una chance voy a tu ciudad está chida la rola y está buena para echar el chamarrazo pero así es la verdad es que les va a gustar porque si está empática y aunque es una rola muy antigua pues ahora con Ágora está en ese sonido actual y de la banda que se está reinventando con esto pues chicos de Vericú muy contenta de nuevo estar aquí con esta gran banda de heavy nacional Ágora tiene ya una trayectoria muy grande está buscando irse a Europa entonces este es un proyecto que les va a funcionar gracias Lalo salúdame a todos los chicos por allá y pues por aquí estaremos en Vericú compartiendo lo que está pasando con Ágora te mando un abrazote igualmente gracias rock and roll bye